Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Habéis pasado bien todo este tiempo sin nosotros Nosotros, sin vosotros la verdad que nos hemos echado mucho en falta Vamos a intentar que el tiempo pase más deprisa para poder estar con vosotros Con más asiduidad Bueno, la verdad que desde la última vez que nos hemos visto han pasado muchas cosas Han pasado tantas que podríamos hablar que hay un clima frío Pero dependiendo mucho de dónde nos movamos El clima puede ser más caliente Y si no que se le digan al Partido Socialista de Madrid Que la verdad que tiene ahora mismo una situación bastante complicada ¿Quién lo pagaría hoy por estar en el pleno de la Asamblea Y saber quién va a tener enfrente en la bancada Ignacio González? Bueno, la parte que nos corresponde es otra, mucho más alegre que lo que es la política Y en ese sentido vamos a repasar asuntos de interés que han ocurrido durante este tiempo Vamos a hablar de esa iniciativa legislativa popular Que está preparando el tejido asociativo de la discapacidad Para modificar el copago de la ley de dependencia Vamos a hablar de esa proposición no de ley Para que los partidos y el gobierno instara a todos los ayuntamientos de Madrid A facilitar información de los colegios electorales accesibles Para que las personas con discapacidad no tengan problemas Vamos a hablar de ese 40 aniversario del Hospital Nacional de Parapléjicos Y como os decía, sobre todo de esas barreras con las que nos encontramos muchas veces Para ir a votar Mediante un sistema por voz que imprime la papeleta en el momento Un sistema novedoso para invidientes que se estrena en estas elecciones Según la nueva normativa Se debe garantizar Ahora ya voy a hablar de las noticias A las personas con discapacidad Y después la sentencia Buenas tardes Buenas tardes No, no, ahora me falta de saber Están llamados hoy a las urnas Y se encuentran con el problema que a pesar de que desde marzo rige una normativa Que obliga a todos los colegios electorales a eliminar las barreras arquitectónicas Que impiden el acceso a los colegios Pues en muchos de ellos no se cumplen aún así Las asociaciones confían que desde marzo era muy pronto para eliminar todas estas barreras Y confían en que en sucesivos procesos electorales se vaya cumpliendo esta nueva ley Aquí en este colegio, por ejemplo, se han visto obligados a bajar en algún momento las urnas a la calle Para que alguno de los discapacitados que acudían aquí a votar pudieran ejercer su derecho a voto También nos hemos fijado en el voto de los invidentes Más de 1.100 invidentes en toda España habían solicitado el kit de votación por Braille Pero lo más novedoso, por primera vez en unas elecciones en toda España y en un colegio Aquí en Madrid se ha llevado a cabo el sistema de votación por voz Lo vemos En este colegio único en toda España están de estreno De estreno de un sistema de votación por voz Un ordenador y unas instrucciones en Braille Esperan a Josefa en esta sala cerrada Lista de candidaturas Pulse flecha arriba o flecha abajo para recorrer la lista A través de los auriculares escucha todas las opciones de partidos políticos y candidatos Solo al Congreso Una vez hecha su elección, imprime su papeleta en el momento Nos da una independencia para nosotros mismos buscar las candidaturas que deseamos Y no tenemos que estar pendiente de que alguien nos las lea Y entonces me parece que es una cosa muy importante Además es rápida, no tiene ningún problema, es accesible Para José Pedro la opción es el kit de Braille Con novedades en la papeleta del Senado Pues si yo quiero por ejemplo buscar el 6 Partido de la libertad individual Pues yo me iría el 6, que es este Y aquí tendría para señalar con el bolígrafo En el Congreso tendría un sobre, que es este Y luego la lista en Braille con todos los partidos Otros 1.198 invidentes en toda España Han solicitado la votación en Braille para estas elecciones Bien, pues en alusión al vídeo que acabáis de ver Sobre las barreras arquitectónicas en los colegios electorales Deciros que esta pasada semana El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia Presentó una iniciativa para modificar Para mejor dicho instar a los ayuntamientos A que facilitaran información a la Comunidad de Madrid De cuáles podrían ser los colegios o los lugares electorales Accesibles con tal de facilitar información A las personas con discapacidad A la hora de poder ir a votar sin ningún tipo de problemas Pues bien, el Partido Popular votó en contra De esta iniciativa Y evidentemente no pudo prosperar Teniendo por el contra a favor Que UPyD, PSOE e Izquierda Unida Votaron a favor de esta proposición no de ley Decir que Este año También ha sido el 40 aniversario Del Hospital de Paraplégicos de Toledo Que ha atendido a más de 13.000 personas Con alguna lesión medular Y que por este centro Han pasado cerca de 6.000 profesionales El hospital ejerce un importante papel docente Dado que es donde se concentra El mayor conocimiento De lo que es la lesión medular Y el hospital de la actualidad Trabaja para que en el futuro próximo Se puedan implantar terapias moleculares Y dispositivos biomédicos Que permitan regenerar la medula espinal Y también en el ámbito de la robótica En 1974 Fueron por entonces El príncipe Juan Carlos Y la princesa Sofía A inaugurar el centro La semana pasada Los actuales reyes de España Felipe y Leticia Fueron a celebrar su aniversario Y a ver Bueno pues como se encontraba El centro después de tanto tiempo Y viendo un poco la evolución Que ha tenido del mismo Deciros que por otro lado El número de licencias Que se han A las que se han adherido Los taxis convencionales Para convertirse en Eurotaxi Ha sobrepasado las expectativas Teniendo en cuenta Que habían ofrecido 300 licencias Han sido solicitadas 365 Si viene a decir Que desde luego Las juntas directivas De las patronales De los Este tipo de servicios Están boicoteando La posibilidad De que otras aplicaciones Puedan facilitar El acceso A las personas Con discapacidad Eligiendo Los vehículos Más cercanos Donde se encuentran Y por tanto Abra dando los costes Con lo cual Entendemos que es Un acto de balance Por su parte Pero que al final No se puede poner Puertas al campo Y que desde luego Hay otros muchos Que apuestan Por esta nueva aplicación Accessibility Plus Eurotaxi Que estará desde luego A disposición De todas las personas Con discapacidad De manera gratuita Tanto para ellos Como para los taxistas De los cuales Desde luego No tendrán Ningún tipo de coste Solamente Se unirá Lo que es la Demanda con la oferta Por otro lado En la Comunidad de Madrid También se ha aprobado Esta semana Una nueva ley Que permite A cualquier perro Que esté adiestrado Para dar apoyo A personas Con discapacidad física Poder entrar También en los mismos lugares Donde entran Los perros guía Para poder prestar Su apoyo Sin ningún tipo De problemas Por otro lado Deciros también Que se ha aprobado El protocolo de medidas A adoptar Para evitar La contaminación Con dióxido de nitrógeno Protocolo Que aplicará La ciudad de Madrid Y que permitirá Alternar O circular Aquellos vehículos Dependiendo De la matrícula Que conlleven Algunos Podrán circular Con la matrícula par Otros con la matrícula impar Se pondrá en vigor El 1 de marzo Y deciros Que para todas aquellas personas Que tengan Movilidad reducida Que tengan la tarjeta Autorizada para circular No tendrán ningún problema Para No tendrán ningún tipo De limitaciones Para poder circular Por la ciudad de Madrid Dado que han tenido en cuenta Nuestra reclamación Al respecto Y por último Deciros Que desde luego La discapacidad Está en contra De todas aquellas Gasolineras Que están Desatendidas Que no tienen personal Para poder Ofrecer carburante A aquellas personas Que van En silla de ruedas A echar Gasolina A sus vehículos Y que de alguna manera Se ven imposibilitados Porque no tienen Esa accesibilidad Para poder ofrecer Pues el servicio Que ellos requieren Por tanto Instar A la parte Que corresponde Que es la Comunidad de Madrid A que elegísle Este tipo de servicios Y que desde luego Siempre haya alguien Que pueda echarnos Una mano Por otro lado Me gustaría Ya entrar un poco En el debate Que vamos a tener Esta tarde Contamos el estudio Con dos personas Una persona De ellas Se llama Doña Pilar De la Fuente Que es La responsable De la unidad De ginecología Del hospital De La Paz Buenas tardes Doctora Y la otra persona Se llama Berta Martínez Que es la presidenta De la asociación Pequelucas Que es una entidad Que lleva a cabo De manera voluntaria La realización De pelucas Para niños Enfermos Con cáncer Buenas tardes Gracias por invitarnos Vamos a empezar Por Berta Si me permiten Ustedes En el que Le vamos a preguntar Que nos cuente Un poco Cuál es la iniciativa De su asociación Cómo nace Qué expectativas Tienen Bueno Esta asociación Nace de la empresa Freestyle Estamos especializadas En pelucas Oncológicas Pero bueno Sobre todo Para gente joven Y mujeres adultas Empezamos a recibir Peticiones de padres Y nos vimos Con un problema Y es que Aunque parezca Que una peluca Es algo muy sencillo En realidad No teníamos Ni los colores adecuados Ni los estilismos adecuados Ni las tallas adecuadas Para niñas de 8, 9, 10, 12 años Entonces Yo ya conocía Iniciativas norteamericanas Como Week for Kids Que realmente Se dedican A realizar pelucas Y donarlas a niñas En tratamiento oncológico Nos pusimos en contacto Con ellos Para ver Si les interesaba Tener una delegación En Madrid No fue posible Así que La montamos Desde cero Entonces ¿A qué nos dedicamos? Pues bueno Básicamente Tenemos un banco De donaciones de pelo Durante todo 2013 Venían Sobre todo Chicas jóvenes Con el pelo muy largo A cortarse el pelo A freestyle Y lo almacenábamos Para hacer pelucas Y también En otras ciudades Sobre todo En Valencia En Barcelona En Oviedo En Sevilla También hay peluquerías Que nos están ayudando Cortando pelo a donantes Nos guardan ese pelo ¿Qué pasa? Que gracias a las redes sociales Hemos sufrido un efecto Streisand Porque si bien pensábamos Que nos iba a ser Muy difícil Encontrar a chicas Que quisieran Desprenderse de su melena Para ayudar Colocaban sus fotos En Facebook Sobre todo Y bueno Sus amigas se animaban Entonces La bola se hizo más grande Y gracias a la solidaridad De muchísimas chicas Y chicos jóvenes Tenemos aproximadamente Unos 20 kilos de pelo Lo que estamos trabajando Ahora es para Llegar a las familias Que tienen niñas No solamente En tratamiento oncológico Sino con cualquier Problema de salud Que les haya provocado Una alopecia Temporal o irreversible Para poder sacar Este stock Que tenemos De pelucas ya hechas Y darlas totalmente gratis Sin ningún coste A las familias En el caso De que les vuelvan El pelo Bueno Nos devuelven esa peluca Y la puede utilizar Otra niña Muy bien Y que Quien quiera Contrazar con vosotros Como lo puede hacer ¿Cómo lo puede contar con vosotros? Tenemos una página web Que es Pequelucas.org Perdón .org La primera con K Y también Nos pueden llamar En el teléfono 91 082 0566 Damos cobertura Damos cobertura A todas las niñas De entre 5 y 14 años Que se les haya caído el pelo Por cualquier motivo Sobre todo son quimioterapias Pero también tenemos niñas Con problemas autoinmunes Y también tenemos pues Niñas con quemaduras ¿Atenéis a cualquier persona Que esté en cualquier parte del territorio nacional? Sí No hay ningún problema De hecho ¿Tienen que ir a vuestra entusias A tomar medidas? ¿A hacer alguna cosa? No No es necesario En principio Nos llaman O nos mandan un email Y nosotros le solicitamos Las medidas de la cabeza De la niña Y vemos si tenemos Alguna peluca Que ya esté confeccionada Y se la enviamos Sin ningún coste A su ciudad De hecho Mandamos muchísimas pelucas A Barcelona Perfecto Bueno pues Agradecerte Desde luego Que hayas venido A contarnos Esta iniciativa Espectacular Que desde luego Yo creo que puede resolver Muchos problemas De niños Que tienen Este tipo de situaciones Y este pequeño trauma Que a lo mejor Les puede generar Y verse sin pena En muchos casos Puede ocurrir Bueno pues Al otro lado de la mesa Tenemos a Pilar de la Fuente Que es la Responsable de la Unidad De Ginecología De la Paz Decirles bueno Que si ustedes son mujeres Y van a una consulta De ginecología Y no tienen discapacidad Posiblemente no tengan Los mismos problemas Que aquellas mujeres Que tienen Pues bueno Ciertos problemas Derivados de su propia Escasez de movilidad ¿No? Teniendo en cuenta Que muchas veces Pues no existe Esa camilla adecuada O que los medios Con los que cuentan La consulta Pues no son los más Adecuados Para poder llevar a cabo Una consulta Con mujeres De estas características Nuestra Me gustaría Que nos contara un poco Con qué elementos Cuenta esta consulta En la que usted está Y que realiza Bueno pues Probas A mujeres Comunidad reducida ¿No? Pues la consulta Pues la consulta Primero consta De aproximadamente Unos 60 metros cuadrados Con absolutamente Ninguna barrera arquitectónica No hay ninguna columna Ni nada Tiene una camilla De exploraciones hidráulica Una grúa Por si es necesario Y un baño Adaptado a personas Con discapacidad física Y en cuanto a dotación personal Que si es importante La dotación De infraestructura También lo es La dotación personal Se cuenta con Dos celadores Que son absolutamente Imprescindibles Para ayudarnos A facilitar El manejo Colocación Y mantenimiento De la posición ginecológica De estas pacientes Con discapacidad física Además se cuenta Con un auxiliar De enfermería Con una enfermera Y con un médico Imagino que anteriormente A que esta consulta Se creara Usted también Veía A pacientes Con este tipo De problemas ¿No? Si tuviéramos que Un poco contar El antes y el después ¿Cómo podríamos Definir ese avance Que se ha producido A través de esa accesibilidad? Entiendo que El personal Ha sido formado Pues la verdad que La diferencia Es abismal Porque antes Las señoras Se citaban Como cualquier Otra paciente Es decir Generalmente En un ambulatorio De especialidades Se citaría Cada diez minutos Y con lo que Conlleva Que si la atiendes Primero Retrasas Aproximadamente Cuarenta minutos Que puede durar Que es lo que tenemos Estimado ahora De tiempo por paciente Con lo que Se retrasa Había que llamar A los celadores Los celadores No estaban disponibles O no podían venir Las consultas Eran mínimas Y entonces Era francamente difícil Lo pasabas mal Tenías miedo Que se te cayera La paciente también Pues Que me voy a caer Que se sentían miedo Entonces Creo que el avance Tanto Por parte de la paciente Ha sido muy importante Porque ellas se sienten Cómodas A gusto Ven que Es una consulta Adecuada A sus necesidades Y por nuestra parte Pues también Porque disponemos De todos los medios Necesarios Para realizar Un buen trabajo En la actualidad Cualquier mujer Que quiera realizar Alguna consulta En su consulta ¿Cómo puede Ponerse en contacto? ¿Cuál es el protocolo A seguir? Pues Hay un protocolo En donde Tanto desde primaria Como desde Atención especializada Hay vía libre Para poderse citar Siempre y cuando La paciente Tenga una silla O sea Necesite una silla De ruedas Para realizar Sus tareas Cotidianas Tenga patología Confirmada O sospecha De patología Ginecológica Es decir Que necesite Una evaluación Ginecológica ¿Y vienen de todas Las partes De la Comunidad de Madrid? Vienen de todas Las partes De la Comunidad de Madrid Sí Muy bien Bien pueden venir En transporte privado Si es que así Lo tienen Se les puede Facilitar una ambulancia Con lo que también Se facilita La tarea del cuidador O si ya Son pacientes Institucionalizadas Pues con el cuidador O la persona Correspondiente Muy bien doctora Pues muchas gracias Por informarnos De esta importante Apartado Dentro del hospital Que desde luego Ha sido una demanda Constante por parte Del sector De la discapacidad Porque no había No había una Resulta de estas características Y era ciertamente Complicado Poder Bueno pues Realizar este tipo De consultas Ya os hablaremos También De un servicio De acompañamiento Que se ha Normalizado La semana pasada A personas con discapacidad En los hospitales De Madrid Porque es importante Que sepáis Que cerca de 30 hospitales Si hay un acompañamiento En este sentido Para poder ir a consultas Que la persona Sea totalmente autónoma Creemos que son medidas Importantes Que la administración Está tomando En este sentido Y desde luego Está siendo escuchada La discapacidad Para bueno Pues ir mejorando Y desde luego Generar esa autonomía Personal En detrimento De la dependencia Que muchas veces Estamos siempre pendientes De ella Bueno pues A los dos invitados Muchísimas gracias Por estar hoy aquí Con nosotros Muchísima buena suerte En vuestro trabajo En las pelucas Que cada vez haya más Donantes Y cada vez Ojalá haya Menos personas Que las requieran Pero bueno Ojalá no las necesitasen Pero tenemos ahí Esa opción Que de nuevo Hace menos traumático Poder llevar una enfermedad A veces tan complicada Como es un cáncer Y a vosotros Nada Despedidme Por esta misma tarde Y desearos Que paséis Unos buenos días Esperamos Véngos Muy pronto